Oye, tal vez pueda verlo desde aquí. ¿Ned Lod, el rey de los bienes raíces? ¿El que enloqueció y desapareció? Ah, ¿con qué eres tú? ¿No es así? Eso no me molesta, si la gente cree que estoy... loco. Pero después de lo que me pasó, retirarme aquí fue lo más sano para mí. Era joven y ambicioso. Me obsesionaba el éxito. Tenía grandes planes para el Muirajara. Señor Lod, siento interrumpir nuestro amigo. ¿Qué no ves que yo tengo la palabra? Me toca hablar a mí. Lo siento. ¿En qué estaba? Tenía grandes planes para el Muirajara. Talarlo todo. Pero una noche, el destino cambió mis planes. Creí que ese era el fin, que moriría. Cuando de pronto... ¡Ah! ¡Ah! Estaba a salvo. Gran historia, pero necesitamos... ¡Me salvó la naturaleza misma! Fue en ese momento que supe que no debía talar el bosque. No estaba destinado a vivir en el bosque. Lejos de la gran ciudad. Lejos de las cosas tecno y lógicas. Con Bessie. No me queda claro lo de Bessie. ¡Ah! Bessie es el meteorito. Entendido. Eso tiene sentido. El campo magnético de... Bessie, debió variar tu tecnología. Y la nuestra. Hey, Max. Eso es lo que le pasa. ¡Fuera manos! No te asustes, Bessie. No es nada, pequeña. Tranquila. ¿Quién es una linda niña? Adiós, Honey Lemon. Oye, nuestro amigo... Una pregunta. ¿Has visto ya al Jivagon? ¡Fred! Ah, el Jivagon... No sé, déjame pensarlo. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo estás viendo! ¿Tú qué? Me gusta que la gente piense que hay un gran monstruo merodeando en el bosque. Eso aleja a los bobos de aquí. Sí, claro. Eso explica muchas cosas. Tecnología. La peor idea que ha tenido la humanidad. No es cierto. Hay tecnología buena que ayuda a la gente. ¿Ayuda a la gente? La tecnología no ayuda a la gente. ¿Más sabia? Hablando de ayuda, necesitamos la tuya.